¿Estudiaste ingeniería de sistemas? ¿En qué momento? Antes, justo antes. Apenas salí del colegio. Que también me parece muy loco el hecho de que tú decidas qué vas a hacer por el resto de tu vida a los 18 años. Es muy difícil. A cantar se aprende cantando. Entonces, ah, no necesito clase. Gracias, hasta siempre. Sí, sí, exacto. Yo decía, saco una canción, me vuelvo famoso y soy millonario. Entre un porno y el video mío de Dios es que en el porno hay sexo. Eso es todo. Hay gente mala en todos los rubros, habidos y por haber. Hay gente negativa y uno tiene que tener la claridad y la responsabilidad de decir, esto no es bueno para mí. Familia queridísima, qué gusto que estén una vez más aquí conmigo en un episodio más de Isabel Ascurayne Abre la Caja de. Hoy tengo de invitado a un chavo que descubrí en TikTok y que me fascinó. Es cantante, es músico, es compositor, es arreglista, es actor, es venezolano. Yo con Venezuela tengo un amor muy especial por ese país y por su gente. He reconocido internacionalmente, fue reconocido por la revista Biblor como uno de los 23 artistas latinos que se escuchó más en el 2023 porque ¡ah, qué bombazo! Tenemos varias cosas en común que ya le iré sacando ahorita. Vamos a platicar con él. Él es Lazo. Bienvenido, mi amor. Gracias, gracias. Bienvenido. Fíjate que tenemos cosas en común. Te voy a explicar por qué. Porque tú tienes esta canción maravillosa de ojos marrones y entonces vi una vez en tu TikTok que decías que esta canción es como magia. La lanzaste en junio, pum, despegó, ya me contarás toda esta historia. Este, y nosotros también tenemos una canción que es magia, que se llama ¿Cómo te va, mi amor? Que fue una canción de estas canciones que vienen con luz, con estrella, con que dices, ¿cómo y por dónde? Y a ti te pasó un poco lo mismo y eso me, cuando te escuché dije, wow, qué padre tener una historia bastante similar en ese aspecto. Ya lo iremos platicando. Pero primero cuéntanos, eres venezolano, naciste en Caracas. Nací en Caracas, sí. Ok. Venezolano mexicano ahorita. Me acabo de nacionalizar. Ah, ya, ya eres nacionalizado mexicano, qué bien. ¿Cuánto llevas aquí? Ocho años ya. Ok. Hice mi examen, saqué diez horas, diez. Eso. O sea, yo te pregunto de la historia de México, vas a saber más que yo, cuando te digo todo. Hoy no, pero hace una semana sí. Ah, ¿ya se te olvidó? Siempre. Ok. Sí, pero todo se me olvida, soy muy despistado. Pero violentamente despistado. ¿Sí? Y me cuesta mucho, pero sí, la verdad estoy muy feliz de por fin haberme nacionalizado mexicano. ¿Querías? ¿Tenías ganas? No tienes ni idea cuánto. O sea, yo le tengo mucho cariño a México desde niño, sobre todo porque yo en ese momento, en ese momento Venezuela tenía mucha influencia de MTV y de Nickelodeon y estos canales que eran por cable, que todos se hacían aquí en México. Entonces tú veías como una, era como la ventana para ver a México. Entonces yo veía que si el Zócalo, veía que si Bellas Artes, veía muchas cosas, me muero por estar allá. Y todos los artistas que me gustaban eran de México. O sea, dije, o sea, todos, la mayoría de mis amigos eran como que, bueno, yo quiero ir a Estados Unidos o a Europa y tal, y yo me moría por ir a México. Mira. Sin embargo, como llega uno a México, ¿sabes? Sin que sea de vacaciones y ya, ¿no? Entonces tuve la suerte que me firmó mi disquera y me trajo a México. ¿Siempre has estado en Universal? Siempre. Ok. Pero entonces tú naces en Caracas. Tienes nombre, en Venezuela yo me acuerdo que hay muchos nombres muy simpáticos porque combinan como el nombre de la abuela con el abuelo y el no sé qué, no sé qué. Entonces tienen como nombres muy especiales. Y todos tienen como doble nombre. O sea, tú eres Andrés Vicente. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, es muy loco lo que dices tú, ¿verdad? Que es muy fácil. O sea, si a mí me dicen un nombre combinado de una, yo sé que es venezolano. ¿Verdad? ¿Verdad que lo tienen? Sí, sí, sí. Y Claudimar, ese tipo de cosas. Por ejemplo, Rosaura. Era su abuela Rosa y su abuela Aura. Entonces pusieron Rosaura. Exacto. Porque yo me acuerdo que nos... Oye, me das tu... ¿Cuál es tu nombre? Nos decían unas cosas que decían... ¿Otra vez? Sí, sí, sí. ¿Cómo dijiste? Muy raro. Pero bueno, ¿y por qué te pones lazo? Ok. Yo vengo de una familia de artistas, ¿no? Entonces mi papá era director de videoclips, también trabajaba en radio, trabajaba en televisión. Mi tía también es actriz. Bueno, de hecho hizo el videoclip de Luis Miguel, tu papá, ¿no? Sí, lo hizo. Efectivo, Efectivo Wonder. Y mucha... O sea, mi prima también, mi prima también es actriz. Todos eran como actores y actrices y gente del medio. Entonces dije, o sea, quisiera mantenerme en lazo, sin embargo, hacer una pequeña modificación. Entonces me puse doble S, ¿no? Porque me pillaste con Z. Exacto. Exacto. Te pillaste con Z y le pusiste doble S. Y naciste un 18 de febrero. Enrique Lazo es tu padre, ¿correcto? Y Carolina tu mamá. Entonces estudiaste ingeniería de sistemas. ¿En qué momento? Antes, justo antes. O sea, apenas salí del colegio. Que también me parece muy loco el hecho de que tú decidas qué vas a hacer por el resto de tu vida a los 18 años. Es muy difícil. O sea... Pero ¿tú no sabías que ibas a ser cantante o a dedicarte a esto desde chiquito? A los 18 años yo no sabía ni quién era yo, ¿me entiendes? Y de repente esos te dicen, tienes que escoger una carrera para el resto de tu vida. Y yo escogí ingeniería de sistemas porque me gustaban los videojuegos. Entonces dije, hay alguna, hay como una especie de vínculo entre las dos cosas. Sin embargo, no era algo... O sea, cuando me di cuenta es mucha matemática y física, ¿no? Y yo no soy muy inteligente. Entonces te das cuenta muy rápido que, o sea, que hay un abismo ahí entre lo que eres tú y lo que representa la carrera. Y la música siempre me gustó. Entonces estaba como ahí, la música siempre, ¿no? Estuve a punto de graduarme. Faltaron seis meses, un poquito más de seis meses. ¿Y te interesaría terminarla o ya? No. Adiós ya. Mucho gusto. Se me olvidó lo que aprendí hace dos semanas de México. Sí, claro. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Oye, y entonces, ¿tocas guitarra? Sí, todo. ¿Tocas piano? ¿Todos los instrumentos? Todo lo toco. Ahora, no lo toco tan bien. Te pongo, por ejemplo, en los marrones, todos los instrumentos los toqué en la canción de los marrones. Pero no lo hago bien. O sea, puedo hacer cosas sencillas, en batería, en bajo sí, bajo sí, toco muy bien. Y en piano también me sé defender, pero me tienes que dar chance. Si vos me dices una canción, me la puedo sacar, pero me tienes que dar chance. Ok, ok. ¿Pero la guitarra la dominas? Sí. Soy más guitarrista que cantante, de hecho. Ok. ¿Y a qué hora empiezas a tocar todos los instrumentos? ¿Desde chiquito te metieron a clase de música? O sea, yo creo que el que es artista siempre intenta sacarle algo a cualquier cosa que suene. Eso es lo que yo pienso. Cuando ensayaba con mi banda, mi banda ensayaba en mi casa, o cuando ensayaban en mi casa, el baterista dejaba la batería, y era el momento donde aprendí a tocar batería, era cada vez que el baterista dejaba la batería en mi casa. Entonces, ensayé ahí, tuve tres años, cuatro años con banda. ¿Este es el de punk? ¿El grupo? Sí, uno de los de punk. La mayoría de las bandas que tenía eran de punk. Punk Society se llamaba, ¿no? Ajá. Ok. Y esa era, a través de los bateristas dejando las baterías fue que aprendí a tocar batería. En el piano fue un día, me compré un piano, dije, o sea, un dinero que me cayó de unos shows, eso aprendí más de viejo que de niño, y también necesito aprender a tocar piano y aprender a tocar también. Y bajo lo mismo, o sea, bajo, yo siento que la guitarra y el bajo son como muy iguales, ¿no? Van de la misma manera. Entonces, cuando soltaba la guitarra, agarraba el bajo y así. O sea, ¿todo siempre de oído? Sí, o sea, también, yo tenía un guitarrista que era fantástico, y él me enseñó la mayoría de las cosas lindas e interesantes que sé, me las enseñó este pana. Ok. Pero muy pocas clases de guitarra en mi vida. Más tomé clases de voz, realmente, todo lo más fue por internet. ¿Tomaste clases de canto? Sí, con un profesor. ¿Ah, ya? Ajá. Ok. Pero también poco, poco, poco. Yo soy muy flojo también. Entonces, eso me costaba tener la rutina de un profesor. Entonces, me acuerdo que este profesor me dijo en la primera clase, me dijo, a cantar se aprende cantando. Entonces, ah, no necesito clases. Gracias, hasta siempre. Sí, sí, exacto. Oye, y entonces empiezas chavito con tus grupos musicales, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta un escenario desde niño. Me encantaba subirme a un lugar donde la gente me viera. ¿El escueler es el típico de yo me subo al escenario, yo quiero tocar, yo organizo? El payaso, el, por favor, mírenme todos, necesito llenar el vacío dentro de mí con atención. Ese soy yo. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos. ¿Mujer o hombre? Mujer, menor. Menor. Ajá. Ok. ¿Y ella no se dedica a esto nada? Nada que ver. Es lo más distante a algo artístico que hay. O sea, es una persona súper seria, súper metódica y estudió medicina. Uy, carrera difícil. Brillante. O sea, ella es impresionante. O sea, como profesional, como individuo. Es alguien que además muy madura, siempre fue muy madura para su edad. Y es alguien que, no sé, que me parece que siempre tiene como el control. A pesar de que ella cree que no, pero ella siempre tiene como el control de todo. Es muy cool. Y además es médico ahorita. Mi hermanita es médico. Cada vez que me pasa algo raro así, es como Carlota, mira. ¿Sigue allá? Está en Barcelona ahorita. Ah, mira. ¿Allá terminó la carrera? Sí, sí. Sí, ella es española y todo. ¿Y tus papás? Mis padres están en Venezuela. Ok. Bueno, y entonces empiezas a montar tus grupos. Haces este de Punk Society. ¿Y qué más pasa? ¿Cómo empieza el caminito? Bueno, tener una banda de punk en Caracas, Venezuela, es complicado, ¿no? Y no hay muchas cosas. El tema siempre es buscar lugares donde tú puedas tocar y donde la gente te vea. Entonces no había muchos lugares. La banda no duró mucho tampoco. Después hice otra que se llamaba Carnavali, que era como mi intento de copiar a los Beatles en español. Ese era como mi objetivo con Carnavali. Y eso sí se... O sea, ahí me di cuenta y yo dije, yo quiero vivir de esto toda la vida. Carnavali fue a la par de yo estudiando en la universidad, igual. Y cuando me salgo de Carnavali, que digo... O sea, porque el tema de las bandas siempre es que no todo el mundo tiene la misma prioridad. Ese es el gran problema en general de las bandas. Cuando tú consigues que todos tienen la misma prioridad, las bandas siempre llegan. Porque es más cool tener lo mismo, pero acompañado, ¿no? Porque el solista siempre está solo. Entonces a mí me encantaban las bandas, pero era eso, como que todos tenían diferentes prioridades. Y yo sí quería llegar a lo que costara, a ser cantante profesional. ¿Te refieres a prioridades? Eso, tú era más amateur, pero entonces fíjate que tengo novia, voy a ir a entonces con la novia. Ajá, la novia, siempre. Brody, pero tenemos una tocadita. Totalmente. No, es que, ok, no era su prioridad. No. ¿Y la tuya sí? La mía sí, o sea, yo soy una persona en general muy disciplinada. Entonces para mí era, hay que ensayar porque hay que ser, no sé cuántas veces, porque hay que escribir canciones. Entonces tú como tenía diferentes cosas, eso, mi novia, o me voy de viaje, no sé, para la playa. Y yo nunca iba para ningún lado, yo lo que hacía era trabajar desde niño. Entonces ya llegó un momento donde digo, yo sí me quiero dedicar a esto, necesito irme solo. Y entonces fue eso como a la par que también las cosas de la vida, a mí me sorprende también como se van hilando las cosas y que uno no tiene ningún control sobre nada. Y fue igual, yo tenía un profesor en la universidad que daba una lectiva, es decir, una materia que era como para sumar, o sea, de esas materias como sociales, que nada tienen que ver con tu carrera en sí, que daba una lectiva que se llamaba apreciación musical. Que lo que era, esencialmente, era, o sea, él te ponía como varias cosas, música, de repente te hablaba del himno, quien lo escribió, era mucha historia de la música y música, no sé, que era un tipo con el que yo conecté de una, porque a mí me gusta mucho, es muy melómano, y me gusta mucho la música y de todo. Entonces yo creo que él conectó conmigo también, porque pues alguien de tan niño que sabía tanto sobre música y así. Entonces me hice un muy amigo y le dije, yo quiero lanzarme de cantante, me gustaría que tú me produjeras el disco, sin saber nada, él me dijo, yo no soy productor, pero conozco a este güey que es productor de estas bandas y seguramente te va a poder ayudar. Y así fue que conocí yo a mi productor en mi primer disco. Oye, ¿y cuándo descubres que escribes canciones? O sea, que eres compositor. Tarde, o sea, yo te diría que tarde, a mí me daba pánico escribir canciones. ¿Por? Igual, o sea, porque yo siendo muy perfeccionista, como que me castigaba mucho si no era a la par de lo que yo estaba haciendo. Entonces me alejé bastante tiempo de escribir canciones. Lo que hacía era hacer covers y covers y covers y covers. Todos mis amigos escribían canciones, yo no, yo era, vamos a hacer covers de Metallica, covers de Blink, covers de lo que sea, de Panda, también yo era muy fan de Panda. Panda, sí, sé que era eso. Cantaste con Pepe al final. De las cosas de la vida. Así es la vida, así es la vida. Que también, teniéndolo enfrente, Pepe Madero, a quien yo vi 500 veces en Venezuela y muy loco también. Que canté una canción así, yo me acuerdo cuando lo escuché. Fuiste opening, fueron opening de Panda. Bueno, quería hacer opening y finalmente no, te la jugaron Chaca. Pero conociste a Panda. Conocí a Panda y me trataron súper bien, fueron súper lindos, ¿no? No sé, él es alguien bien especial en mi vida, yo creo que aprendí mucho de él a escribir también, él es muy bueno escribiendo y así. Pero bueno, en fin, el punto es que... Pero cuando hacías los covers, ¿los hacías en inglés o tú hacías las adaptaciones en español? No, 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 los que eran en inglés, en inglés, los que eran en español, en español. Ok. Y hasta que un día escribí una canción, yo creo que eso te sale, ¿no? Es así como, no sé, es algo que como que si vomitaras, ¿no? Y un día me senté con la guitarra y hice mi primera canción, que es una canción política de un niño de 14 años. Imagínate. Esas cosas de la vida, sí, también. ¿Tenías 14 años cuando la escribiste? Ajá, o menos, puede ser, no sé, yo soy malísimo con los números y con la... Ajá. Pero tenía por ahí, o sea, era un niño, era un niño, y esta canción así de una... Era una crítica al gobierno. ¿Sabes? No sé, súper tierno, la verdad. Horrible la canción, evidentemente. Pero bueno, siempre se empieza por algo, rey. Siempre se empieza por algo. Y es importante también dar esos pasos, o sea, es importante. Y luego, ¿cuándo sí te descubres compositor? Que dices, ah, caray, esta sí ya me salió chula de bonita. A ver, es una gran pregunta. La verdad es que yo empecé a escribir con un amigo del colegio que se llamaba Justo, y escribimos una canción en inglés que se llamaba Fun, me acuerdo, Diversión. Y esa fue la primera canción que yo dije, esta canción creo que es digna. Ok. No, no más allá que digna, tipo, creo que esta es una posibilidad de una canción. Y ahí fue como, 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 me empezó a gustar escribir, ¿no? Y componer. Pero siempre, o sea, las canciones habían salido de que estamos llameando como banda, y sale una canción. Nunca fue yo en mi cuarto sentado escribiendo, jamás. Ok, ok. Sí, era mucha la presión. Y entonces, dices, quiero ser cantante, y quiero dedicarme a esto, ¿y cuál es tu primer paso ahí? Después de hacer las bandas, que pues era un poco amateur, era un poco todos querían otra cosa, y tú sí querías esto. ¿Y en qué momento das ese paso ya más profesional? ¿Cuando te viniste a México? No, 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 no. México vino muy posterior. O sea, ya yo era famoso en Venezuela cuando me vine para acá. Ah, claro, pues ya habías hecho, ya habías actuado y todo en Venezuela, ¿no? Sí, todo eso, sí, eso también podemos hablar de eso. Pero, o sea, en la universidad me presentan este productor, el productor me dice, yo te hago un disco, va a costar esta cantidad de dinero. ¿Y vendiste tu coche? Ajá, yo no tenía dinero, bueno, ningún niño tiene dinero, pues no debería. Entonces, lo que tenía era un carro usado en mi casa, que pues era un carro que había estado en mi casa desde 1910, y ese fue el carro que yo vendí, no le dije nada a mis padres, me acuerdo. ¿Ah, lo vendiste sin permiso? Yo lo monté en internet, lo vendí, y con ese dinero le pagué el disco, ¿no? Entonces, mis padres como que, ay, ¿qué pasó con el carro este? No, está en casa de no sé quién y tal, y así, meses. Hasta que les dije, miren, ¿recuerdan el carro? Bueno, se transformó en esto y les trae el disco. Y les dije, me voy a la universidad también. Es sorpresa, ¿sabes? Todo como, como, ¡ey! Siéntense que les tengo un par de noticias. Ajá, tipo, ¿recuerdan esto? Querían tener un hijo ingeniero y su hija médico. Pues van a tener a su hija médico, pero su hijo va a arruinar su vida, eso sí. El ingeniero no va a pasar. Sí, el ingeniero no va a pasar. Y tengo este disco y mis papás los dos son artistas. Mi papá es director de cine toda la vida, y mi mamá era diseñadora de moda, o sea, ellos entienden también. Vaya, ¿no era algo que lo sorprendiera? No, o sea, le sorprendió el... Vaya, quiero decir, nada extraño en su vida. O sea, ahorita, ¿sabes? A medida que uno va creciendo, también te das cuenta de muchas cosas. A mí me hubiese dado pánico que mi hijo llegara y que vaya a ser cantante. Le hubiese dicho no, no. ¿Neta? 100% no. ¿Por? Porque es que, o sea, cuando uno es niño o adolescente y tal, uno tiene como una visión romántica de absolutamente todo. Y también eso ayuda mucho a hacer cosas, ¿no? Porque uno piensa que nada es imposible cuando es joven y después te das cuenta que hiciste un poco de cosas que son imposibles, ¿no? Pero eso no quiere decir que la carrera de cantante no sea una carrera durísima y tú tienes que también saber esto. Es una carrera ingrata y ruda, ruda, ruda. O sea, sobre todo para alguien de Venezuela, como te digo, que no hay mucho mercado de nada realmente. Entonces, yo estoy ahí comenzando con esto de que, ah, mira, tengo este disco. Le digo a mi papá, quiero que me hagas un video. Tú que eras director de cine, hazme un video. Mi papá, bueno, déjame llamar a mis amigos a ver qué se puede hacer para trabajar con las uñas y hacer un video que te sirva. Y así fue. O sea, fue gracias a mi papá. Hicimos este primer video y este disco. Mi papá llamó a sus contactos, ex-managers, gente, para ver cómo se hace para tener una carrera de cantante, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, yo decía, saco una canción, me vuelvo famoso y soy millonario, ¿me entienden? En ese orden, ¿no? No hay otra, no hay nada alrededor de la música. Después voy y hago, no sé, y estar en Estados Unidos. O sea, no hay como un pensamiento lógico de esto es un modelo de negocio donde tú tienes que ser de una manera y no sé qué. Y me da risa que nosotros salimos en febrero de 2011, primera canción. Y obviamente no pasó nada en los primeros meses, absolutamente nada. Pero yo afortunadamente estaba con una persona llamada Tito Correa que había trabajado mucho de la mano con Franco Evita y con el manager de Franco Evita. O sea, él se formó esto, trabajó también en Sonográfica, que era una disquera. César se llamaba el manager. Ajá, él era el personal manager de Franco, era Tito, que era mi manager. Fíjate que yo creo que yo lo conozco a Tito. Es muy posible, es más bueno él, es máximo, el tipo con el corazón más grande del mundo. Y Tito fue el que me agarró y me dice, mira, este, yo creo, él escucha mis canciones y dicen, esto no sé. Él dice, yo no sé qué estoy escuchando. O sea, no creo que tengas un hit acá. Pero hay algo raro aquí que me llama la atención. O sea, creo que esto o es un hit o va a ser un fracaso rotundo. Y dije, ah, la historia es mi vida. Entonces, voy a meterme con esto. Y él era manager en ese momento de otros artistas y así. Y me dice, déjame mostrarlo. Y lo mostró Ana y estaba como muy convencido. Pero él decía que hay algo que puede funcionar. Lanzamos esta canción que se llamaba No Pares de Bailar, que también es muy cómico. Lanzaron una canción que se llamaba No Pares de Bailar, que no es bailable la canción en un país donde todo es bailable. Todo es baile. Sí, claro. Entonces, era como que, ah, esta canción que es reggaetón, no es salsa, no es merengue, no es pop, que con violines, ¿me entiendes? Entonces, era como, ah. Pero algo pasó. Tú hiciste los arreglos y todo. Entre el productor y yo, ¿no? Ok. Hicimos como que, o sea, yo tenía como muy claro. Yo quiero una fusión de esto, pero con violines, pero, ajá. Exacto. Entonces, bueno, sale la canción, no pasa mucho. Empiezo a hacer promo, 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 todo el tiempo promo. Y alguien me ve en un canal así, hace cuenta que en Venezuela es muy de poner los canales, tipo en cafés y en cosas, pones, dejas los canales puestos, ¿no? Y canales de música y así. Alguien me ve cantando en un programa de noche. Y dice, ah, pues viene Rafael, el cantante Rafael, español. Yo soy aquel. Y me, y dice, él estaría bueno para abrir a Rafael. Y viene, él viene al Auditorio Nacional de Caracas, que se llama, eh, Teresa Carreño. Y abro yo ahí. Y ahí me ve, él, él como el organizador, hace cuenta también de una empresa llamada Evenpro, que es como decirte o César o alguna. Me ve y dice, ah, viene Miley Cyrus a cantar a Venezuela. Y ahí es el rincón de claro, con Miley Cyrus. Y abro Miley Cyrus y fue de la noche a la mañana me volví. Pero fue así, tipo, de la noche a la mañana, pa, ahora soy famoso, ¿no? Con la primera canción. Entonces. ¿Con la de No pares de bailar? Con la primera canción. No pares de bailar. Fue algo loco, esas cosas de la vida. Y entonces, de ahí en adelante fue todo en ascenso. Hice una novela muy mala, por cierto. ¿Por qué? ¿Por qué quisiste? Por mí, de hecho. Ya, ya sé. ¿Qué quisiste como experimentar? Bueno, vamos a ver si la actuación también se me da. Bueno, o sea, yo tuve mi primera canción, que fue un hit. Y yo dije, no hay nada que yo no pueda hacer bien. Correcto. Y cuando me ofrecen, y que vas a ser protagonista de una novela, y yo digo, obvio, puedo ser protagonista de una novela. Y además, yo sé actuar. No sabía actuar. No sé actuar. Es uno de mis grandes defectos. El hecho de... Y me pusieron de protagonista de una novela, buenísimo. Jesucristo me ampare. No te puedo explicar lo difícil que es actuar. O sea, uno no sabe lo difícil que es actuar hasta que estás actuando. Y claro, a mí nadie nunca me dijo que yo era malo. Porque a nadie te dice esas cosas. Claro, claro. Yo lo vi en carne propia, cuando es el estreno, que contratan un cine, tratan a todos los medios, una magna producción para presentar esta novela. ¿Qué se llamaba? Nacer Contigo. Ok. No la busquen, por favor. Por eso lo pregunté, ¿para qué la busquen? No la busquen. Afortunadamente no hay mucho, realmente. No se vendió muy bien la novela, entonces no hay muchos clips. Entonces, cuando me veo, yo digo, soy una basura. Pero no te puedo... Yo dije, soy una basura. No tengo nada. No salgo ni guapo. Nada. No hay nada. No me puedo hablar de nada. Y yo me acuerdo que le digo a Josette, que excelente actriz, Josette, le digo, que era mi coprotagonista. Le digo, Josette, ¿cómo tú no me dices que soy una basura? Y me dice, bueno, pero es que nadie te puede decir. Y yo, pero, pero, te dice. O sea, esto es dantesco. O sea, no tenía. Me acuerdo que lo primero que me llamó la atención, que yo no tenía, o sea, no tenía expresividad en la voz. Todo lo decía igual. Era como que, vamos todos a caminar, por favor, porque hay algo malo en... Y yo dice, pero esto es un robot. Nadie le puede decir a ese hombre que actúe. Fue horrible. Y no, y me acuerdo cuando sale la novela, que todo el mundo la ve, todo el mundo dice que es una porquería, me empiezan a entrevistar. Y me dicen, tipo, bueno, el trabajo es bastante mediocre. ¿Cómo te sientes? Y yo, pues, es tan sorprendido como ustedes, ¿me entienden? O sea, yo no sabía que yo era tan malo. Y yo recuerdo que la gente sorprendía que no me molestara, que dijeran que yo era malo, ¿no? Y que, bueno, pero es que eso hay malo. Y no aprendí tampoco, es lo peor. Y otra cosa también muy cómica y muy graciosa era que, al ser protagonista, yo era uno de los que más hablaba al comienzo de la novela. Primeros 30 capítulos, yo era uno de los que más hablaba. Pero era tan malo que los escritores empezaron a reducirme a los parlamentos. Hasta que yo hablaba máximo tres o cuatro palabras. No me digas eso, por favor. Todo lo demás se lo ponían a la pobre, yo sé. Entonces, las conversaciones eran donde ella me explicaba a mí todo y yo lo que me decía era, sí, no. ¿Tú crees? Entonces, era como que, ella decía, tipo, no, bueno, pero es que yo sé que tú estás enamorada de mí, que tú lo que quieres decirme a mí es que quieres pasar el resto de tu vida conmigo, ¿verdad? Y yo decía, sí. Entonces, hay un gran problema, y se tiraron unos parlamentos, porque estoy diciendo, ella hablaba y hablaba y hablaba, y yo decía, ok, no, así. Oye, pero entonces, ¿cómo nadie te lo dijo? Es que el tema también. El director, ¿qué dijeron? Me tiene miedo también. Es el nuevo, la nueva estrella de Venezuela, y hay que aguantar, ni modo. Había algo de eso, era como que, ah, como él es la, él es como el cantante juvenil del momento, y me imagino que nadie me quería ofender. Además que en ese momento empecé a andar también con una actriz muy famosa de Venezuela, entonces éramos como la pareja así, Justin Bieber, Selena Gomez de Venezuela, y era todo como una parafernalia horrible de medios y tal, entonces, puedo entenderlo, pero igual no les costaba nada apartarme y decirme, hermano, por favor, y me acuerdo que hubo un amigo mío que también... Me encanta que seas tan neta contigo, qué maravilla. Bueno, pues es que es la verdad, no estoy diciendo nada que la gente no sepa. No, 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 está muy bien. Quiero decirlo yo, así. Está muy bien. Y me dice que un amigo me agarró antes de la novela, y me dijo, Andrés, yo te voy a dar un consejo, por favor, escúchame. Toma clases de actuación. Este amigo mío había estado en una novela en Venezuela que fue como RBD, novela juvenil gigante, y él me dijo, yo no sabía actuar, y me di cuenta de esto, y tomé clases de actuación y mejoré mucho, hazlo antes de que pase. Y yo dije, tú qué vas a saber, ¿me entiendes? Por favor, si yo soy el superhéroe, ¿qué te pasa? Y a sol de hoy todavía pienso en él y digo, este pana tenía toda la razón, terrible. Oye, ¿y siquiera cantaste el tema de la novela? El tema de la novela se volvió gigante, a raíz de... Claro, el canal invirtió mucho, mucho dinero y mucha promoción en la novela, y lo bueno de eso es que mi canción, que era el tema principal de la novela, sonaba en todas las publicidades. Eso se volvió gigante, el tema de Venezuela, no tanto la novela. La novela no fue nada relevante, y todos eran tan buenos actores, pero como yo, que era el protagonista, era tan malo, yo creo que me voy a arruinar las carreras a muchos. No, no creo, no creo. No creo que para tanto, pero... ¿Ubicas a Emanuel Palomares? Sí, claro. Emanuel Palomares era mi rival en la novela. Imagínate. Que es buenísimo actor, y él sí se disparó a ser unos actores, primeros actores ahorita de México. Claro. Y el otro día estuve, me lo conseguí unos premios, no sé en dónde, le digo, ¿recuerdas lo lejos que tú llegaste? Sí, en una novela donde estaba yo. O sea, me da tanta risa, porque me da tanto gusto que él haya sido tan grande, cuando él tuvo también que cargar, porque él era mi... O sea, él era... Josette, que era la protagonista, dividía su amor entre él, Emanuel y yo. Ajá. Y Emanuel, o sea, tú ves que él se preparaba, y era un tipo que había estudiado en una academia, y era tan bueno, y al lado me tenía a mí, que no podía ni hablar al lado de él. Entonces, como te digo, me da tanto gusto verlo tan importante. Claro, pero él se preparó para ser actor. Y es muy bueno también, pero... Y no te pasaba que decías, y yo estoy aquí ocupando un lugar de alguien que ha trabajado, y ha estudiado, y ha luchado, y yo nomás por mi novel, por mi canción, aquí estoy. Ajá, todo eso pasó, sí, todo eso. ¿Verdad? Sí, es que, no sé, me da como vergüenza, pero al final, o sea, siento que también toda la gente que estaba en esa novela también llegó a hacer cosas importantes, y al final creo que también fue un aprendizaje para todos, sobre todo el primer aprendizaje es no hacer nada con lazo más nunca. Y yo también. De actuación. Y a mí me he ofrecido cosas, y yo siempre les digo, mira, o sea, para salvaguardar tu reputación como productor televisivo y tu obra, por favor no me metas a mí. O sea, si tú quieres algo, párame en un lugar y he hecho cameos, donde no hablo. La otra vez hizo una cosa que va a salir por ahí, un cameo donde estoy con una guitarra y le dije, ¿tú eres lazo? Sí, ya, listo, listo, eso es todo. Correcto, eras tú. Y todavía me corrigen, pues puedes sentir con la clase un poquito más lento, que se ve feo. Ay, no, de veras, Andrés. Oye, entonces, este, ya, te vuelves un boom en Venezuela y en qué momento dices, me voy a ir a mi México, lindo y querido. Bueno, esa historia también es larguísima. Yo termino la novela con todas sus críticas, yo terminé muy cansado, entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir a Miami a no hacer nada por cinco días solo. Agarré, compré mi boleto y me fui a Miami a estar tipo en la playa tirado así. Y yo en ese momento no tenía disquera, no tenía nada, tenía absolutamente nada. Sino, Tito, me dice, yo tengo un amigo que tiene, que trabaja en una, ¿cómo se llama? Una oficina de derechos de autor, o sea, una compañía de derechos de autor, que se llama ASCAP, a la cual todavía pertenezco, se llama Carl. Él te va a recibir y habla de todas las cosas que tú has hecho. Entonces, voy a casa de Carl, en su oficina, ahí en Miami, y le muestro todo. Y me dice, ¿tú has hecho todo esto solo? Y le digo, sí. ¿Tú no tienes disquera, no tienes publishing, nada? No. Tengo un amigo en Warren Chapel, que también sigue siendo mi publishing, está bueno que tú vayas para allá y hables con él. Fui con Lázaro y le presento todo. Él me dice, porque tú tengas, él has hecho todo esto y llenas estos lugares y tengas estos números solo. Me encantaría presentarte a mi jefe, se llama Gustavo, que está en Los Ángeles. Entonces, le mando todas mis cosas, Gustavo les gusta, y le dice que me encantaría participar en el disco que viene de él, ¿no? Y formar parte en el disco que viene. ¿Cuáles son sus canciones? ¿Quién dice eso, Gustavo? Gustavo, el gerente general de Warren Chapel. Entonces, me vuela para Los Ángeles y imagínate, en ese momento las únicas dos personas que estaban firmadas en disqueras eran Chino y Nacho y Franco Edita, ya está. No te creas que eran muchos los artistas venezolanos que habían firmado. Estoy hablando de 2013, 2014, 2013. Entonces, voy yo a Los Ángeles, me siento con esta persona y le muestro mis canciones y no estuvo muy impresionado con lo nuevo que venía. Me dijo, yo pensé que eras otra cosa y tal. Y ahí, murió. Uy. Ajá, se acabó. Y yo dije, no, esto no me lo van a quitar. Entonces, le dije a él, Gustavo, dame tres meses para prepararte estas canciones mejor. Entonces, pasé tres meses trabajando todas las canciones y lo volví a ver en enero del año siguiente. Con las mismas canciones, pero las mejoraste. Y las escucha y dice, me encantan, déjame mostrarles todas varias disqueras y hacemos todo este pitch juntos. Entonces, él le muestra esto a Sonia Warner, Universal, a todo el mundo y una de las tres, que no voy a decir cuál es, pican y nos reunimos, están súper interesados, no sé qué y en el último momento dicen, no, no, no nos interesa. Y yo que dije, fuerte, ¿no? Sí, es muy duro. Muy duro, sobre todo, porque una oportunidad internacional para un cantante venezolano no ocurre. O sea, esto no es algo que es típico, que ya ahorita es muy fácil que puedas conseguir un deal discográfico. En ese momento, no, en ese momento era, o sea, yo vi escaparse mi única oportunidad. Y dije, no puede ser, o sea, tuve tan cerca de firmar y no pude. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo me dice, no, yo me voy a meter con Warner Chapel, vamos a hacerlo nosotros con el publishing y luego, cuando el disco esté listo, lo vendemos a mí. ¿Vendemos el disco? El disco hecho. Ya hecho, claro. Entonces, vamos, me fui a Los Ángeles, dormí en casa de un amigo, mi amigo Quique, dormí en su sofá durante un mes y hice este disco, el segundo disco. Y ese disco, agarramos y pasamos por todo y ahí nos reunimos con Universal, Universal le interesa y Universal me firma. Después de toda esa vuelta completa y después de, hubo como un año de negociación hasta que por fin me firmaron y me llevan a México. Y esto fue finales de 2015. Universal te trae a México. Sí. Pero te puedo decir, o sea, esto todo ocurrió, lo de grabar el disco fue en 2013 y me terminaron firmando en 2015. O sea, pasó un tiempo así. Ah, caray. Y yo estoy adelantando rápido porque es fastidioso, pero sí. Ok. Entonces, ahí fue que por fin estoy aquí en México trabajando de la mano de Universal. Finales de 2015. Es que yo me muero. Y tienes cuatro discos. Voy a sacar mi cuarto disco ahorita el 16 de marzo. Exacto. Viene el cuarto. Primero quiero que hablemos antes de eso para que ubiquen perfecto a quién eres, perfectamente. Quiero que cuentes la historia de Ojos Marrones. Ok, desde el comienzo. Ojos Marrones. Ojos Marrones. Bueno, todo arranca el 2021, que fue un año muy complicado para mí, de mucha expectativa y de poco resultado. Y yo terminé como muy cansado el año, el 2021. Dije, o sea, no puede ser que yo saque canciones y haga colaboraciones y nada conecta, nada sirve. Y estaba como drenado. Entonces, yo tomé una decisión a finales del 2021. Dije, primero que todo, yo no sé quién soy a nivel musical, no tengo personalidad, no puedo seguir haciendo colaboraciones. Lo que saque, para bien o para mal, va a ser sin colaboraciones. Tú sientes que eres, yo sé que no te gusta encasillarte, pero ¿cómo clasificas tu música? ¿Baladista? No. ¿Rockero? Tampoco. ¿Dónde? ¿Dónde entra el tipo de música tuyo? ¿Cómo lo definís? ¿Lo puedes definir? Yo soy muy pop para hacer rock y muy rock para hacer pop. Ahí. Un pie en cada lado. Eso es lo que soy. Ok. Para bien o para mal. O sea, puedo hacer lo que sea dentro de ese espectro. Ok. ¿Qué me gusta en general? Me gusta la popularidad del pop y la credibilidad del rock. Ok. Siento que cuando tú unes los dos, tienes todo en la vida. Porque el que es famoso por ser popular, lo que quiere es credibilidad. Y el que es creíble, el que todo el mundo le cree, lo que quiere es ser popular. Entonces, cuando tienes los dos es una mezcla. Cuando encuentras ahí esa mezcla. Y de hecho, los más grandes proyectos son los que tienen las dos cosas. Ok. Entonces, ojos marrones. Termino 2021, todo lo dije. Primero, no voy a hacer colaboración. Necesito encontrar mi sonido, mis cosas. Y lo segundo fue, voy a hacer un disco que radique más en lo alternativo y en la guitarra, que ha sido generalmente lo que me ha representado a mí y que lo había perdido buscando este hit, haciendo cosas que no tienen nada que ver conmigo. Así que difícil, ¿verdad? Es que es muy duro. ¿Con quién habías hecho colaboraciones? Con, o sea, con mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. O sea, trabajé, ese 2021 hice con MicroTDH, hice una colaboración, hice una con Vic Soto, hice con Susana Cala, hice con Lagos, hice con Dana Paola, hice con Pepe Madero. He hecho muchas cosas y de muchos géneros completos. Entonces, eso llega a un punto donde tú dices, ¿quién soy? ¿Me entiendes? O sea, ¿a qué sueno yo? Entonces, esa fue como la primera decisión y lo otro fue, necesito volver a mis raíces. Entonces, me voy a principios del 2022 a hacer un disco que es completamente guiado por la guitarra, mucho más alternativo, mucho más orgánico, donde tú ves más guitarras, ves más cosas a lo que yo generalmente escucho. Lanzo la primera canción que se llama Dios, donde el video estoy completamente desnudo, que por cierto es un error hacer videos desnudo, me enteré, fue desnudo ahí. Tengo entendido que Charlie poco te hace caso. Que es mi director. El director. Charlie, no, se pasa que a Charlie le gusta arriesgarse, y yo creo mucho en él. Él me dice, vamos a hacer videos desnudos, vas a ver, y después vi, y no. O sea, y tampoco a la gente le gusta, tampoco. A la gente no le gustan los videos desnudos, yo pensaba que sí, que ahí hay un tema de morgue, de polémica, no, a nadie le gusta desnudo. Claro, porque a los hombres les da inseguridad ver otro hombre desnudo, y a las mujeres les da vergüenza. Entonces todo el mundo lo ve escondido. No sé si lo ve todo el mundo como porno, casi casi. O sea, la única diferencia entre un porno y el video mío de Dios es que en el porno hay sexo, eso es todo. Y en el video de Dios, mira que incongruente todo, en el video de Dios hay desnudo, pero no hay porno. Y aparte, la rola de Dios me gusta porque dices, la letra me parece, ¿sabes qué? Que eres un gran letrista. Estuve escuchándote mucho y de veras tus letras tienen una cosa como muy especial y la de Dios también, comparando esto de, sí, sí, yo podría creer en ti, pero sí, me mandaste este bombón del cual me enamoré, me encantó esa rola. Me gusta mucho más tu interpretación que la letra. Bueno, entonces, ¿haces Dios? Luego te explico por qué creo que soy bueno escribiendo letras, porque hay una razón muy contundente y que viene de mi necesidad de poder buscar dinero para comer y luego venimos primero, pero con los marrones. Entonces, grabo este disco que es muy orgánico, sale Dios, le va terriblemente mal, pero yo estoy mucho más tranquilo diciendo que, o sea, yo estoy haciendo... ¿Estabas haciendo lo tuyo? Sí, y para la gente que me consume, para mis fans, o sea, eso era todo, era para los 10 o 100 o 1000 personas que me consumen. Entonces, venía una gira y dije, hago mis cosas para mis fans, no me importa si son más o son menos, son los que son, los que quieren estar. Correcto. Lanzo ojos marrones, tú, una buena regla de tres para saber si las canciones están funcionando son que la gente hace muchos covers. Esa es como la... Cuando tú ves que mucha gente está agarrando tu canción y haciendo versiones de ellos cantándola es una gran señal de que la canción está funcionando y desde que sale los marrones yo veía mucho eso y veía mucha gente en TikTok subiéndose cantando. Pero de nuevo, los números no eran ni siquiera extraordinarios, eran 20 mil, 30 mil planes en Spotify diarios, que son números completamente normales y para mi proyecto súper normales, no estaba pasando absolutamente nada. Entonces, a mí me gusta mucho TikTok y uso mucho TikTok también en un parámetro que me pueda servir a mí, que yo soy muy de cosas de humor, porque yo no bailo ni nada que se le acerque. Sí, sí, sí. Te he visto haciendo cosas muy divertidas. Pero nunca bailando. No, bailando no. Entonces, empiezo a hacer trends y colaboraciones y reaccionando a gente, pero muy como muy de humor. Y me topo con alguien que hace un video donde compara la relación de Justin Bieber con Selena con la de Hailey. Hace rato dijiste, yo tenía mi relación con mi amiga que era como la de... ¿No? La de... Exacto. Con la de Justin Bieber y Selena Gomez. Ay, Selena. Y yo veo este video y me parece horrible que la gente compare relaciones pasadas con las presentes y mi reacción es, por favor, internet, no hagan más esto. Esto es horrible. No comparen relaciones pasadas con presentes porque es un poco injusto. No es que me molestó, sino que me pareció horrible para la pobre Hailey que está casada con Justin Bieber. O sea, me parece como feo comparar relaciones porque lo pasado pasó. Sentiste feo por ella. Sí. Y eso lo que desencadenó fue que todo el mundo hiciera eso con las relaciones de todo el mundo y explotó de una manera tan violenta porque es que no sé, o sea, fue algo de la noche a la mañana también. En una semana la canción pasó de tener 20 mil plays a tener 850 mil plays al día. De una canción alternativa en un mundo donde casi todo suena urbano o parecido y sin colaboración y un artista semi desconocido. y de repente yo veo que empiezo a subir en México, a escalar, a escalar en México. Yo nunca había tenido un top 200 en México o había estado cerca con una canción con Dana Paola pero nunca había tenido un top 50 en mi vida. Y veo que la canción va subiendo, va subiendo, veo que en TikTok pero va gigante, todo empieza a crecer y empiezas a verla por todos lados, la canción. En días y de repente digo ¿será que esto puede ser mi hit? Me acuerdo, mi equipo, todo el mundo súper emocionado pero yo escéptico, yo digo yo he visto mucho esto pasar, me pasó con subtítulos con Dana que empezó a subir y de repente entonces dije no sé pero no bajó y no bajó sino crecía, 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 crecía y llegó top 50 y llegó al 9 hubiese llegado más antes si no hubiese estado Bad Bunny probablemente hubiese llegado al número 1. Pero espérame, te estás brincando mucha historia, de ahí haces el decirle a la gente a ver, yo voy a cantar, no, yo les pongo la pista Ah no, pero eso ya la canción ya era top 10 Ya estaba, no, porque te dijeron hay que hacer ¿qué crees? Una colaboración Eso no, o sea, para que también veas cómo funcionan las cosas A mí en algún momento me propusieron hacer un remix y yo dije no hay manera, no me interesa hacer remix Subo este challenge que le digo a la gente ok, si tú cantas, si tú eres cantante, o eres compositora me encantaría escuchar cómo sonaría un verso escrito por ti dentro de los marrones Me pareció maravilloso Borro el segundo verse Bueno, pero es algo que ocurre en TikTok No fue una No, ya, pero muy bien, muy bien Y salió gente tan extraordinariamente talentosa y yo la pasé tan bien pero fue algo mara TikTok para seguir motivando a la gente a cantar ojos marrones sobre una canción que ya estaba funcionando Me llaman de Universal y me dicen mira, estas propuestas de remix y yo digo no me interesa pero son artistas no me interesan no quiero hacer nada ¿Tú estarías dispuesto a hacer una colaboración un remix y yo digo solamente si es Sebastián Yatra es la única persona que yo consideraría para un remix ¿Por qué? ¿Por qué la considerabas para esta canción? Por dos razones primero porque yo lo consideraba completamente inaccesible o sea, eso no va a pasar de ninguna manera y número dos porque también siento que él es una persona muy versátil y que las cosas que está haciendo ahorita se asemejan mucho a algo como los marrones entonces era admiración más es inalcanzable nunca va a pasar y de repente me levanto y veo que él grabó el tren de TikTok y después viene el miedo de ¿cómo vamos para que se suba? o sea, ya pasó ya todo el mundo salió loco todo el mundo qué locura que Sebastián ya grabó tú y él fue o sea, eso fue lo que más me gustó que él quería él quería hacerlo o sea, él fue como que si tú quieres me pregunto si tú quieres que yo haga un remix yo lo hago 100% pero tienes que ver tú entonces super, super, super lo máximo y así fue bueno y pum o sea, pero a nivel mundial perdón, a nivel mundial o posmarrones llegó a estar de 60 en las canciones más escuchadas del mundo o sea, era que si Garriera Grande China y Lasso ¿me entiendes? por favor o sea, es lo que te digo que no tiene sentido son cosas que que es lo que te digo que ahorita mucha gente no es que no tenga sentido es que has picado piedra muchos años pero también te digo o sea, picar piedra no, tampoco es sinónimo de que te pasen cosas claro que no claro que no pero si estas cosas pasan claro que pasan y son canciones como te dije al principio son canciones que vienen con una estrella y una luz que no las ves pero también tú te pones a ver pero son te pones a ver tipo o sea, a mí me da risa porque por ahí anda Jairo no sé dónde está Jairo ajá, mira Jairo Jairo es mi label dentro de mi management días antes de que saliera la canción Jairo me escribe y me dice mira Andrés estoy pensando cuál va a ser el audio que va a estar en TikTok para que la gente pueda hacer challenges Jairo me propone vamos a hacer la parte de ella si se llega bien con mis amigos y yo le digo Jairo no eso es un error vamos con el coro directamente y Jairo me dice yo no sé por qué tengo un feeling que debería ser esa parte y yo le insistí Jairo no vamos con el coro y él se puso tan insistente que yo dije bueno está bien si tú crees que es así vamos con esa parte y esa fue la parte que se hizo viral Jairo te aplaudimos te aplaudimos pero míralo o sea lo he podido perfectamente ponerme malcriado que es algo que me gusta hacer y no y no se hace se hace el coro y en ese momento fue como que me sonó que Jairo tenía razón y o sea si Jairo no hubiese insistido no se hace viral la canción esos son el tipo de cosas que yo digo uno está tan o sea tan a la vuelta viene con estrella entiéndeme lo que te estoy diciendo si se alinearon los planetas completamente si no 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 pero por supuesto que viene con estrella es una canción que pues eso se volvió mundialmente famosa suena ha sonado pero Canadá pero Suiza pero Europa pero cualquier cosa es una locura una locura absurda y que pasa hoy cuando la cantas a mi me encanta la canción o sea me encanta cantarla me encanta que me la canten me encanta que me o sea no es algo que me que me genere ni repulsión ni vergüenza ni por mucha gente cantante como que les termina dando pena a sus canciones pero no o marrones no o marrones me parece que es una generación hay una historia que no sé si es urbana o si es ya de veras este de una bruja en Tepoztlán que si medio te dijo oye este aquí va a pasar algo ¿qué fue eso? sí eso fue una locura la verdad es que yo no yo no soy una persona ni muy espiritual ni muy creyente de nada sin embargo tampoco soy cerrado ni o sea yo tipo respeto todo y si me convence me convenciste y tampoco es muy difícil y entonces mi novia en aquel momento me dice tipo ah mira esta bruja vamos a entrar a mí me da miedo esas cosas no me gusta que me digan nada porque me condicionas ¿me entiendes? claro y yo es muy loco yo no soy espiritual ni soy muy creyente pero soy muy supersticioso entonces si hay alguien que me diga tipo no deberías usar jeans más más nunca vuelvo a utilizar ¿me entiendes? ok esta persona me dijo a mí tú nunca me dice es muy loco me dice pero sentiste una vibra rara cuando entraste no nada te sentiste cómodo nada 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 yo como te digo yo también soy muy respetuoso también o sea como que te digo yo nunca me voy a meter con algo que alguien crea porque eso es muy poderoso yo sí creo mucho en la energía entonces que tú digas que tú crees en algo 100% eso existe porque tú crees en eso y eso para mí es más que suficiente pero entonces esta persona se sienta esta bruja y me dice muchas cosas algunas que yo digo y otras que digo puede ser otras que no pero me dijo tú nunca vas a poder tener algo duradero con una persona que no tenga los ojos marrones me dijo eso en la bruja mi novedad tenía los ojos verdes ¿sabes? y la volteaste y dijiste no no ella no estaba en este momento ella era aparte y me dijo eso me dijo tipo tú o sea los ojos marrones van a ser muy importantes para ti algo así me dijo no me recuerdo muy bien pero pero te dijo la palabra ojos marrones ojos café ah ok pues sí pero me dijo o sea tu relación con con los ojos café es muy importante y tú nunca vas a tener nada duradero con alguien de ojos claros me dijo y yo ah buenísimo mi novedad tienes más claro si por eso te digo mi novedad de 7 años mi novedad mi novedad mi amor ok que tenemos 7 años juntos y que vivimos juntos y que tal te fue con la bruja a mi muy bien a ti a ti no creo que te ha ido muy bien la verdad si la verdad es que no y de hecho terminamos a los meses o sea no es la bruja pero no sé si me condicionan si me entiendes entonces no sé a mí me dan miedo todas esas cosas prefiero no hablar con nadie bueno pero entonces ella ya habías escrito pues sí ya habías escrito la canción no ni cerca y cómo nace la canción por qué se te ocurre cantarle me encanta porque escribes canciones al plástico sí que dices que es de las canciones más difíciles de cantar que no sí horrible es muy abierta es muy vocal cuando las canciones son muy vocales te cansa la garganta es muy ático es muy ok esa luego la de Dana Paola que es la de subtítulos que me encanta la idea que decías si la gente pudiera poner aquí subtítulos sí señor a mí me gustan mucho los títulos yo soy muy pro de escribir con el título el título te puede dar el tono de la canción cuando digo tono digo de qué vas a hablar o sea es muy lindo cuando tú desde el título sabes de qué va la canción o sea si yo te digo a ti arráncame el corazón tú sabes que esa canción va triste y tú sabes que probablemente sea balada por el título nada más o si yo te digo levanta las manos esto es una fiesta tú sabes que es una canción bailable entonces eso es lo que a mí me gusta de conseguir un título que sea sugestivo que te invita a escucharlo y que además te diga más o menos de cómo van las canciones yo tengo una lista de notas en mi teléfono que es infinita de puros títulos referencias de cualquier cosa que yo consiga pero te puedo decir que son páginas y páginas y páginas y recuerdo haber visto la palabra ojos marrones o alguien me dijo ojos marrones y dije que que curioso que no hayan muchas canciones que hablen de los ojos marrones hay un millón de canciones de los ojos azules ojos verdes ojos miel ojos noches ojos bonitos pero no hay ojos marrones son tres o cuatro imagínate en 150 años de música pop y no hay sino dos o tres y en español creo que va a haber una y no son tan entonces dije esa es la primera premisa quiero hacer una sobre ojos marrones y la segunda es a mí me gusta mucho yo conecto mucho como compositor en decir cosas que son sentimientos primarios cuando tú atinas un sentimiento primario en el sentido de que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana que puede ser extrañar o amar o odiar por a alguien que te hizo daño o son cosas que son muy primarias pero consigues una manera de decirlo originalmente esa canción probablemente funcione yo creo mucho en eso entonces ¿qué es ojos marrones? ojos marrones es tú me haces falta ya tú no estás y me haces falta pero dicho de una manera donde hay una imagen muy fuerte que es decir a pesar de que yo tengo a alguien que es increíble para mí que le gustan mis amigos y se abren con mis padres y es lo perfecto y tiene ojos verdes además que es los ojos más especiales que hay me hacen falta esos ojos marrones y nada es igual que esos ojos marrones es lo mismo que decirte extraño pero de una manera mucho más interesante entonces son esas dos cosas cuando tienes un muy buen concepto con un buen título tienes la mitad del trabajo ¿con quién has compuesto que digas aquí estoy como puerco en lodo? con mucho o sea yo escribo con quien sea he escrito en muchos países o sea quien me reciba yo escribo uno nunca sabe de dónde viene o sea te puedo decir gente increíble hay una compositora y artista llamada Raquel Sofía de Puerto Rico con que ella yo me siento y en dos momentos tenemos una canción hecha es alguien que también es como tener un diccionario humano ella ¿no? de melodías y de es alguien muy especial Raquel Ale Segre también mexicana ah buenísima ella también es una persona que también a nivel de melodía es una cosa extraordinaria o sea no sé hay muchas muchos la verdad es que no te sorprenderías con quién ¿Cami? con Cami no he escrito nunca fíjate escribí algo una vez con ella para su disco ok pero pero ha sido la única sesión que he tenido con ella no he hecho nada más o sea las canciones que hemos cantado juntos son escritas con Raquel Sofía o sea nos sentamos y algo muy rápido sí y haces digamos la melodía la piensas o agarras la guitarra o la traes aquí y la bajas a la guitarra depende mucho del caso en el que estemos o sea cuando tú tienes una yo generalmente arranco escribiendo el coro siempre porque ya si tú tienes un buen coro ya sabes a dónde va para dónde va todo y para mí también los ojos marrones empezaste no en los ojos marrones arrancamos con el vibe yo llegué y dije quiero hacer Dreams de Fleetwood Mac en español eso es lo que quiero hacer y montamos el beat y de ahí salió el primero verso precorio coro fue muy y el coro salió muy rápido también tenía muy pegada la canción de Chris Isaac la de Wicked Games que va para arriba entonces esa misma subida es la que hay en los ojos marrones que vas tú con tus ojos marrones eso de Chris Isaac que al final se cambió y los ojos marrones es una cosa completamente diferente pero arrancó siendo eso eso del eso me encantaba esa nota para arriba así y también los ojos marrones salió muy rápido no hubo como mucho mucho trabajo con los ojos marrones muy rápido todo como 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 caminó oye y fíjate que descubrí que hiciste una una canción muy bonita de Juan Gabriel que se llama Yo no nací para amar ¿cómo sucedió eso? esas cosas surreales y locas de la vida también o sea ese disco lo estaba preparando mi disquera y salió como la la opción de hacerlo pero a mí me dio mucho miedo al comienzo porque es Juan Gabriel estamos hablando de Juan Gabriel y estamos hablando de una canción también muy importante muy importante y yo dije no puede haber una un escenario donde yo o arruine esta canción o haga una versión muy muy mala de esto entonces fue la plática que yo tuve con ella y yo lo voy a intentar y voy a hacer todo mi mejor trabajo pero si no queda a un nivel óptimo no la quiero hacer ¿cuándo la grabaste? la grabé quiero decir agosto el año pasado puede ser me reuní con el equipo de él con su productor con toda la gente que trabajó y le expliqué lo mismo que te estoy diciendo yo voy a hacer lo mejor que pueda pero quiero que sepas que le tengo muchísimo respeto a su obra y a él y no quiero hacer algo que esté por debajo si ustedes sienten que esto está por debajo o yo mismo también lo escucho y digo que no esto no va perfecto y lo hice y creo que hice un gran trabajo lo escuché muchas veces quedó muy bien y la verdad es que me sorprendí o sea dije ok sí quedó una versión muy linda y contigo mucho 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 respeto no quería que fuese algo que pasara por debajo de la mesa oye cuéntame ¿qué sigue? ¿viene el lanzamiento este de tu cuarto disco? mi cuarto disco que es como te digo un disco que yo escribí como 120 canciones y quedaron estas 11 mucho trabajo tienes un disco que nunca había trabajado tanto por un disco tampoco habíamos tenido un plan tan bonito alrededor tanto trabajo alrededor de todo el equipo es algo que que yo nunca había tenido siempre o sea mi último disco fue durante la pandemia y fue como muy de estas que son dale es lánzala y bueno estas son las que salieron entonces estas van no hubo un trabajo de disco como tal entonces eso me eso me me gusta mucho viene el disco sale el 16 luego viene la gira que es la gira que viene con el disco también vamos a estar por todo el mundo completo y luego más canciones o sea para mí lo lindo de una canción como los marrones es que te abre más puertas eso es todo lo que te hace una canción así de grande que te llaman te quieren ir más lugares que antes eso es todo oye oye y me puedes contar rapidísimo más bien a la gente la historia de detrás de todos los hombres son iguales que es muy buena y que el final de alguien que te dijo hazlo de esta manera hazlo positivo cuente esa historia es muy buena te voy a comenzar un poquito antes de esto a explicarte por qué yo creo que escribo buenas letras eres gran letrista de veras te lo digo gran gran eres muy buen músico pero eres gran letrista muchas gracias y creo que te voy a explicar por lo que yo creo que soy que soy bueno y es por el hecho que cuando las cosas no estaban funcionando aquí en México en mi carrera que yo estaba muy corto de dinero pero así de peligrosamente corto de dinero yo estaba en una fiesta y conocí a un productor de cine que estaba buscando un guión para una película yo nunca me había escrito en mi vida un guión de nada pero me gusta escribir entonces él dijo estoy buscando un guión se me caiga que era una película estoy buscando un guión pero lo hice tipo así conversación así de fiesta nada pero le quité el teléfono y dije yo voy a escribir este guión entonces fui a la casa pedí que si 3 o 4 libros de cómo escribir un guión en Amazon y aprendí a ser guionista en como una semana algo así y la otra semana escribí el guión y se lo vendí y se quedó y se quedó no lo creo y y me lo compraron y con eso viví un tiempo y empecé a escribir guiones y a vivir de escribir guiones de películas y de series y empecé más allá de eso porque el tema de escribir guiones es algo que tarda que loco como te ha llevado la vida por caminos es lo que te digo y yo vendí muchas películas el tema es que el proceso de de hacer una película es muy largo y hay veces que a mí me compraron guiones que nunca salieron y creo que mi primer película la van a empezar a filmar este año de las que escribí de las muchas que escribí pero aprendí a pensar en cómo funciona un cuento eso de tu escribir una 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 premisa que luego tiene un problema el problema se desarrolla hay un clímax y hay un desenlace escribí muchas películas muchas series y sobre todo trabajé de script doctor yo corregía guiones de otras personas me contrataban más para eso que para para escribir entonces te das cuenta de cómo los personajes crecen y cómo las cosas están escritas para que tengan un desenlace positivo o negativo como tú lo quieres hacer eso me ayudó mucho a pensar en canciones como guiones entonces para mí los versos son los que llaman en una película el set up es decir donde yo te cuento todos los detalles que tienes que saber el precoro es el problema y el coro es la solución ok y todas mis canciones funcionan así en ojos marrones te pongo así cuál es el es una persona que está saliendo con otra y el problema cuál es que a todo el mundo le cae bien pero a mí no y el desenlace es nada igual sin ojos marrones y así funcionan todas las canciones de acuerdo o sea creo que es algo mucho mejor para pensar en una canción como si estuviese echando un cuento entonces con los hombres son todos iguales yo iba mucho a un café a escribir guiones o sea era yo siempre salía a mi casa y pasaba todo el día escribiendo guiones en este café o sea yo pedí un café y esta persona me dejaba sentarme todo el día y escribir y yo siempre platicaba con ella y no sé qué lo máximo y ella se acaba de divorciar y todo el problema que tenía un problema horroroso de que se divorciaba no sé qué y ella le tenía mucha frustración a su ex esposo y la situación familiar y era un cuento súper dramático y la pasó muy mal y ella decía a mí siempre me parten el corazón es que los hombres son todos iguales los hombres son todos iguales los hombres son todos iguales y que hay mucha verdad y mucha realidad y mucho dolor hay detrás de esas frases y bueno pasó el tiempo yo la vi durante dos años hasta que lanzo una canción que se llama Un Millón como tú con Cami que funciona muy grande aquí en México y en el mundo y dejo de escribir guiones para dedicarme formalmente y otra vez a la música y dejé de ir al café a escribir porque pues yo no escribía y pasó mucho tiempo y anoté esta frase los hombres son todos iguales y probablemente haya sido por ella en mi lista probablemente haya sido también por ella porque eso está como en el subconsciente y resulta que la escribo la hago y me acuerdo de ella y un día estoy quedaba muy cerca de la oficina de Universal un día voy a Universal a hacer promo y decido volver al café digo ah voy a ir así visitó esta señora y cuando llego no está y está otra persona le digo ah mira tú sabes que yo soy muy amigo de esta señora ay sigue siendo la dueña este lugar pasa que se casó se fue a Monterrey a vivir mira tú y yo me dio mucho gusto dije ah que alegría me da que alegría me da pensando porque ella siempre decía que los hombres son todos iguales que ya más nunca iba a estar con alguien porque los hombres son todos iguales y resulta que se casó entonces quiero pensar que cambió de opinión entonces es muy lindo porque yo escribo los hombres son todos iguales que es esencialmente una es una canción que tiene como premisa un chico y una chica en un antro teniendo una conversación donde él le dice a ella tú eres la mujer más bella que viste en mi vida y ella le dice tú sabes cuántas veces yo he escuchado esa frase esa frase es estupidísima no me lo vuelvas a decir y él le dice yo quiero entrar en tu vida y él le dice no a mí toda la gente como tú me ha roto el corazón y él le expone le dice el argumento le dice pero es que ya va un momento o sea tú no me puedes cobrar a mí por una deuda que no es mía y no puedes vivir conmigo toda la vida y él le dice muy bien o sea todo el mundo comienza como tú con ese brillo increíble en los ojos y al final la rutina nos termina con todo y pasa la cosa más estúpida y tú te vas a ir con otra con otra mujer o sea no hay manera entonces esta canción terminaba negativo terminaba como que eso los hombres son todos iguales y se la muestro a mi amigo Agustín que es de Lagos con quien yo he escrito muchas canciones entre las cuales está ojo marrones y le muestro la canción le muestro todo mi disco el disco de Eva completo y él escucha los hombres son todos iguales me dice me encanta la canción lo único es que me parece que deberías terminar lo positivo deberías terminar en que los hombres no somos iguales porque si no entonces cuál es el o sea cuál es cuál es la resolución de tu canción cuál es el cuál es lo positivo no porque ajá quedó así ella ella está diciendo como el mensaje o sea ella dice que los hombres son todos iguales y ya ¿tú crees que todos los hombres son iguales? yo creo así como dice George Orwell en Animal Farm hay unos hombres iguales más iguales que otros o sea sí siento que hay algo de realidad en eso sí siento que pero también siento que hay gente mala hay gente mala en todos los rubros habidos y por haber hay gente negativa y uno tiene que tener la claridad y la y la responsabilidad de decir esto no es bueno para mí y debo alejarme de este tipo de personas entonces también reparen uno en uno buscar gente que no que no le haga daño o sea te puede pasar varias te puede pasar que tú confiaste en alguien y alguien que te haga daño pues sal y buscas a otra persona no creo que la vida es muy corta para estar con gente que nos hace daño completamente y si hay gente horrible pero hay gente horrible en todas las maneras posibles bueno entonces Agustín te dice termina la positiva en que los hombres no son todos iguales y la reescribí y además que eso es una firma que yo he tenido a lo largo de mis canciones ese giro y lo hice y le agradezco mucho creo que es una fue un gran consejo y él siempre me ha dado consejos brillantes él nunca se equivocó fíjate que tenemos aquí unas nueve cajitas que me gustaría que escogieras una y me la dieras para que yo te haga unas preguntitas como no te he preguntado nada a ver este la siete siempre no la ocho la ocho la ocho la ocho la ocho a ver ok vamos a ver ay prefieres una verdad que duela o una mentira que mate no una verdad que duela la verdad es que duela generalmente te transforma y te hace mejor cien por ciento en qué has cedido por amor esto es difícil de responder pero en qué he cedido en 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 mí o sea en no en dejar de ser yo eso he sido de las peores cosas que he hecho por amor en dejar de ser yo para para volverme complemento para agradar al de enfrente eso es lo peor que uno puede hacer por amor y es tal vez una de las cosas que tú te das cuenta rápido que estás en un camino equivocado cuando te das cuenta que tus amigos no te reconocen no saben quién eres porque estás en torno o en función de otra persona eso nunca y te lo dicen y no escuchas no no escuchas ¿estás de acuerdo? si es cuando cuando terminas la relación que sacas la cabeza del agua que dices quien soy ¿me entiendes? que terrible cuando pasa eso o sea es una lección al final porque te digo uno está en historia para aprender y eso eso no me vuelve a pasar oye corazón ¿y si te bajo una guitarra ¿me cantas? claro para eso estamos es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste y estoy bien el mismo restaurante bebé así le da risa a mi chiste y estoy bien ella sí se lleva bien con mis amigos nunca discutimos lo que siempre he querido pero cuando la miro a los ojos veo que no son sin tus ojos marrones nada es igual nada es igual nada es igual nada es igual es igual nada sin tus ojos Y el cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Por el sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el ver de sus ojos Si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones ¡Ay, qué bonito! Y con capos más bonitos, una versión como más acústica ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Gracias! Muy bien He sido muy feliz de conocerte He sido muy feliz de conocer tu historia De compartir esto tan maravilloso que es Las canciones que son milagro Las canciones que vienen llenas de luz Y llenas de cosas preciosas Y creo que te queda muchísimo por recorrer Y de tener grandes, grandes sorpresas Que te va a dar la vida Ojalá que sí Muchas gracias Y te agradezco mucho por eso Así va a ser Y a ver tu tatuaje del ojo ¿Dónde está? El de ojos marrones Ah, míralo Y sí, es marrón Dicho está Claro está Me olvida de qué lado es Sí, pero sí Tengo ojos marrones por todos lados Y la anilla ¿Cuántos tatuajes tienes? Nunca son suficientes Pero tengo A ver Gato Mapache George Harrison Zelda Zelda Beatles ¿Cómo George Harrison? All things must pass Ah, ok Y este ¿Este qué significa? Es la trifuerza de Zelda Ok Los Beatles Ok Este es de Smiths Y este Bowie Aquí To die by your side Such a heavenly way to die Y este es de Bowie Y Bowie Ok ¿Y en las piernas tienes así o no? Nada Todo lo que ves es lo que hay No hay más No hay nada escondido Me parece muy bien Sí Pues me encantó conocerte querido Lazo Igual Muchas gracias Lazo con doble S Así es Andrés de nombre realmente Este Y pues bueno Ya eres mexicano también Sí Si hay alguien de inmigración Que esté viendo esto Por favor se apuren Para que me den los papeles Por favor los papeles del joven Que nos está haciendo falta ¿Verdad? Sí Que nada más me digan que ya Que ya O sea pasé Hice mi examen Pero con diez Pero rapísimo Pasé un minuto Eso Muy bien Pues alguien de inmigración Que nos haga el favor Me encantaría Poder decir así Soy mexicana Y reservar Celebrar el grito Ya eres mexicana Te lo aviso Muchas gracias A ti Que Dios te bendiga Gracias Y a ustedes Gracias Nos vemos la semana que entra Chau Tiene la semana que entra Chau Porque la gente Que se va a ver Más